Música Mírame a los ojos, pero frente a frente Y dime exactamente, si ya quieres terminar He sentido tus brazos, cansados de abrazarme Y antes de besarme, voy a desplazar He visto en tus ojos, un llorar de sentimiento Y ya estoy comprendiendo, tu extraño mirar Pero tú, que no te atreves o tienes miedo de hablar No lo sé Tal vez, es que no quieres a mi vida lastimar Eso puede ser Pero yo, mi amor, me lleno de temor Tan solo de pensar, que quieres terminar Pero no, mi amor, no necesito Que no, mi amor, me lleno de razón Y no, mi amor, me lleno de razón Y no, mi amor, me lleno de razón Y no, tan solo ves y no me digas Que no, mi amor, me lleno de razón Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez, mucho más Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez, mucho más Yo te vuelvo a encontrar No necesito que me des una razón Y para este que no No, tan solo vete y no me digas Dónde estás, por favor Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez a dejarlo más Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez a dejarlo más